Hola amigos, bienvenidos al canal un día más como les dije la semana pasada cuando hice el video del 29 estaba ocupado con el trabajo pero bueno, aquí tienen la sorpresa, hoy les traigo el F-111 de la General Dynamic este es el Combat Lancer, aquí lo tienen, miren la caja aquí, es muy grande, demasiado grande es este avión, vamos a hablar un poco rápido de este avión, este avión se fabricaron 554 y operó con la RAF, la Fuerza Aérea Australiana y la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue el pionero de las alas en geometría variable, quiere decir que este avión fue el primer avión en el mundo que tuvo alas en geometría variable, primero que en 2023, tuvo motores turbofan con quemadores y radar de seguimiento en el terreno, quiere decir que fue un avión bastante moderno quien lo suplantó fue el F-15, fue el avión que suplantó a este hermoso avión, entonces no vamos a hablar más porque vamos a abrir el modelo, miren que cosa más linda esta de camuflaje, en la caja vienen las especificaciones del avión, todo perfecto, los motores, todo entonces vamos a proceder a abrir la caja, tuve la osadía de abrirlo pero no lo pude armar porque es muy grande, entonces le dejé la sorpresa a ustedes del canal para que lo pudieran ver vamos a cortar el video y vuelvo con ustedes cuando lo tenga fuera completo, ok, bueno esto es lo que trae la caja, aquí están las bombas, este en aterrizaje trasero, viene dentro de toda esta caja, vamos a proceder a sacarlo del embalaje este plástico, ahí está, miren que hermoso avión señores, que detalle, esto es Hobby Master recuerden, es una belleza avión, vamos a sacarlo de aquí del plástico este, si no dañarlo, miren que nivel de detalle, que calidad de construcción, miren esto, esto es una belleza, las alas en geometría variable, se mueven hacia adelante y hacia atrás, miren esto, que cosa más linda, entonces, vamos a poner el avión aquí, no se nos rompa, porque pesa y es bastante grande, 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 que trae esta caja, fácil, tren de aterrizaje trasero, vamos a ponerlo aquí, los pilotos, miren la capita, esta es la cabina, que es donde se sientan los pilotos y se queda el canopy abierto para que puedan ver los pilotos, el tren delantero, miren este nivel de detalle del tren delantero, que cosa más linda, miren esto, miren el tren trasero, este nivel tan grande de detalle que tiene, las ruedas no giran, miren que calidad, esta tapita, vamos al parque de lo que es, vamos a sacar los pilotos, miren los pilotos, a ver si podemos, ahí están los pilotos, miren la calidad de los pilotos, son muy chiquiticos que tienen mucho cuidado, que se le pueden perder, y su pedestal, vamos a guardar esto, vamos a proceder a poner el tren de aterrizaje, aquí todo es fácil, esto entra en esta muesca de aquí, esta posición, hay que darle muy suave, porque se puede partir, ya puse la pieza del tren de aterrizaje trasero, fácil, esta parte entra en la muesca esa que yo les enseñé ustedes, y este palito que tiene adentro, ese tubito, entra en un huequito y se mantiene así, el delantero va en este huequito de aquí, ya entró, como pueden ver, quiere decir que el avión iría de esta forma, perfectamente, sin problema de ningún tipo, ahora vamos a quitar el canopy, ya retire la cabina, miren el nivel de detalle de la cabina, como se ve, si lo pueden observar ahí, miren los asientos de los pilotos, ahora voy a proceder a poner los pilotos adentro, se vería de esa forma, ¿no ven? se levantó la parte del canopy, donde entra en cada piloto, y se vería de esta forma miren todos los stickers que tiene este avión, miren la parte trasera de las turbinas, si se ven las aspas de las turbinas, un excelente nivel de detalle, este es el quemador de él, este de aquí ahora, por la parte delantera, no se, si se ve, déjenme buscar la linterna, si ustedes lo pueden observar, si, miren la, las aspas de las turbinas de adentro, miren lo de frente, miren los stickers, la bandera de las usas, y esta parte de acá arriba, es el refueling de combustible, todo esto, son huecos de verdad, relieve, miren este de aterrizaje, vamos a la vuelta, para que lo puedan ver, de una mejor vista, ahí está, miren que el nivel de detalle es más hermoso, igual que el trasero, miren las ruedas, lástima que no giren, pero bueno, todo fabricante, tiene su forma de hacer los aviones, no, no se le puede exigir, me gusta esta parte de aquí, la toma de la, de entrada de las turbinas, las toberas, el nivel de detalle que tiene, que tiene tan grande, tiene más stickers por aquí, antena de radar, otra más por aquí, miren la cola, y las turbinas, estas son las turbinas, las salidas de las turbinas, miren los stickers de las alas, ahora que vamos a hacer, a ponerle las bombas, en lo que les voy a poner ahora, ok, entonces vuelvo con ustedes, voy a pausar el video, poner las bombas, y regresar con ustedes, ok, ya saqué las bombas del paquete, miren las bombas, miren el nivel de detalle este que tienen las bombas, estas, están muy bonitas, entonces que vamos a hacer, vamos a ponerla en los huecos que van, aquí, ya las puse, quedaron de esta forma, esta va en esta parte trasera, ¿por qué?, porque los palitos, los conectores que entran en los huequitos, no coinciden con este, todos tienen su posición, en el lugar específico donde va, miren las bombas como quedan, miren lo de frente, como se vería con las bombas, un avión muy hermoso, este me salió, lo compré en Ebay, y me salió en 140 dólares, lo he visto más caro, lo he visto hasta 200, 170, este lo cogí yo, vaya, por los pelos, como decimos, pero, por eso aproveché y lo compré, entonces, vamos a ponerlo aquí en la mesa, un momentico, para armar el pedestal, ponérselo en el pedestal, como siempre les digo, este es el pedestal, esto es de metal, y esto es plástico, esta muesca entra en este huequito de aquí, entonces, iría de esta forma, perfecto, entró, fácil, fácil, y este alambrito que trae el pedestal, es para sacar la, el canopy, las bombas, esas cosas me tienen, esta es la segunda parte del pedestal, como iría, fácil, de esta forma, en este huequito aquí, ustedes ven, esta muesca, entra en el huequito, ahí está, perfecto, ahora, esta muesca, entra en este huequito de aquí, vamos a ponerlo suavecito, para, no se parta, esto es muy delicado, ahí está, se vería el avión, de esta forma, así se vería el avión, miren, un pedestal muy hermoso, fácil de armar, el avión, es un avión muy bello, miren lo, en las banderas de las usas, todo relieve del avión, todos esos stickers, letreros, miren las turbinas, la parte está de los quemadores, ahora, que voy a hacer, voy a traer la base giratoria, y se los voy a poner en la base giratoria, para hacer el vídeo, como siempre, lo pueden observar con más calidad, con más detalle, y como siempre les digo, por favor, compartan, comenten, así llegamos a más personas, que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, y que Dios me lo bendiga principalmente, y muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.